Los mimados de casa están aprovechando estas actividades, entre risa y distracción, con sus padres de familias. Las más no laboriosas de Camuapa están presentes en esta feria organizada por el Sistema de Producción, Consumo y Comercio. Marcela en sí se ha generalizado por vender alforjas para motos de cualquier tipo, de cualquier modelo, y ese es el fuerte de nosotros, las alforjas para motos. Pero en vista de que la población también nos pide monturas, nos piden otras cosas de aperos, caballares, pues ahí estamos ofreciendo de todo un poquito en cuero. La cususa nosotros la compramos y la procesamos para que llegue a este punto. Entonces es un licor de Camuapa, es artesanal porque es hecho de cususa, a veces viene hecho de maíz, sale del maíz, del maíz que lo saca lo vende a nosotros y nosotros ya lo procesamos con otros ingredientes para que llegue hasta la población. Por su parte las autoridades del departamento de Poaco realizaron el corte de cinta simbólica de la segunda edición del Festival Vaquero. De los andales todos los días produciendo y echando a dar nuestro querido Huaco como departamento. Y qué bien este Huaco, y cerrado en estos tiempos, en paz, alegría, aponía. Toda esta agenda se está desarrollando en el Parque Central de la Ciudad de Pisos. Desde Huaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.